¿A qué edad más o menos, a cuantos meses empiezan a salir los dientes? Bueno, ahí como contaban recién, hay diferentes momentos de erupción dentaria en que empiezan a aparecer los dientes y por supuesto los padres siempre están expectantes de eso, de cuándo empiezan a cortar, de que los chicos están molestos, que empiezan a morder todo y quieren ayudar a esa encía a salir a esos dientes. Generalmente se empieza a ver la llegada de los primeros dientes y sobre todo los inferiores a los meses de vida. Hay erupciones tempranas, se llaman, que empiezan entre los cuatro meses, seis meses de vida, que justo llega junto con la comida, cuando empezamos a darle la patilla, empezamos a incorporarle alimentos. Y otros tienen una erupción mucho más tardía, que es al año, al año y medio de vida, recién empiezan a aparecer los primeros dientes. Muchos papás se preocupan, pero tienen que tener presente de que es una erupción normal. O sea, esa franja etaria, ese tiempo que pasa, es normal. Pueden aparecer, cumple el añito y no tiene ningún diente el niño y es normal aún. Depende de cada uno. No solamente en la aparición de los primeros dientes, sino también en el recambio de los dientes permanentes. Cuando ya los temporarios se me caen y me aparecen los nuevos. Pero para eso, pasan algunos, algún tiempo, ¿no? Falta, ¿a qué edad se empieza a producir el recambio? Y el recambio normalmente se da seis años, siete años, 34, que ya empiezan a aflojarse los dientes. Generalmente siempre se dan los dientes anteriores, en el sector anterior, los dientitos de abajo, en donde empiezan a sentirlos ya flojitos y empieza el recambio. Hay niños de cinco años que ya tienen sus cuatro incisivos inferiores y sus cuatro incisivos superiores en boca permanentes y ya perdieron los de leche. Eso es muy temprano. Hay chicos de ocho, nueve años que recién empiezan a aflojarse en dientes. También eso es normal. Son erupciones tardías, pero son erupciones normales. Siempre hay que ir respetando los tiempos normales de cada niño y también ir controlando, porque a veces veo muchos casos en donde vienen con 15, 16 años y ya hay una retención de dientes dentro del maxilar. Eso es común también verse. Y se dan por diferentes circunstancias, tanto por crecimiento como mecánicas, por falta de espacio. Ha habido infecciones recurrentes en alguna molita de leche que impidió que el diente, que lo sucedía después, o sea que venía nuevo, no pueda salir. Entonces esas cosas hay que irlas controlando de cerca para que el diente no quede retenido. Y te voy a dar un detalle, que por ahí me dicen, pero ¿cómo hago para saber si un diente ya va a estar, le queda retenido o no? No, nosotros lo controlamos por la formación de las raíces. Cuando la formación de la raíz de un diente definitivo, de los que a mí me cambian nuevos, que ya me quedan para siempre, ya se terminó esa formación de la raíz, es cuando el potencial para poder salir a la boca prácticamente se disminuye, se pierde, entonces el diente queda dentro del hueso. Ahora, esas imágenes que son tan lindas, que en muchos casos quedan para el recuerdo, los dos dientitos hermosos, el nene, etcétera, es un drama cuando recién aparecen para la familia, porque casi siempre son con dolor, con llanto, con desesperación, el nene quiere morder a toda costa, hay que darles algo siempre, un mordisco, no sé si se sigue usando el mordisco todavía. Sí, se recomienda siempre tener cuidado en usar mordiscos con líquidos adentro, que no sepan dónde son, dónde vienen, pero sí se recomiendan cosas frías, que coman, que mastiquen, que jueguen, o con cosas más duritas, pero que no tengan bordes, muy romos, porque le termina lastimando la encía. Pero eso le calma, ¿no? Sí, naturalmente quiere ayudar a cortar el lado. Si hay que darle objetos, porque si no se muerde mucho las manos, se paspa, se paspa la boca, tiene mucha saliva, que es normal. Esa es la única forma que hay de ayudarlos, ¿no? Con eso y algún analgésico, tal vez el muelita, no sé, alguna cosa parecida. Sí, sí, si hay un anestesio tópico, el muelita, por ejemplo, es un anestesio tópico que, un anestesio psicotópico, perdón, que hace que le alivie un poquito. Entonces, acompañarlo, digamos, en la ilusión. No siempre es tormentosa o que el niño va a sentir dolores, sino que es molesto. Y hay veces que los niños ni siquiera se dan cuenta que están saliendo los nietos. Entonces, no es que siempre van a meditar molestias, pero bueno, generalmente, sí están ayudando con naturaleza propia a que esos dientes terminen de cortar la encía y aparecer. Y también ayudan de manera madurativa, porque empiezan a madurar esa boca para poder empezar a incorporar los alimentos y a masticar como corresponde. En estos casos no es necesario llevarlo a los odontólogos, ¿no? ¿No es una cuestión como para la consulta o sí? Generalmente, cuando aparecen los primeros dientitos, muchos vienen a hacer una primera consulta, que me parece muy buena, porque, vuelvo a repetir lo que siempre digo, aparece el diente número uno y ya hay que cepillarlo diariamente. No es que hay que esperar a que le salgan más dientes o a que empiece a comer más cosas y demás. O por ahí me dicen, no, pero él no come cosas que le dicen. Se alimenta no solo de leche, sino de otros alimentos. Hay que higienizar diariamente esos elementos dentarios y la boquita en general. Vienen diferentes tipos de cepillos, dependiendo de la franja etaria que tenga el niño, pero siempre higienizar diariamente desde el día uno.